La presidenta tiene la palabra. Gracias, señoría. De noto en su tono, señor Lobato, un cierto, no sé, como un cierto resquímulo, una envidia personal que además no puede evitarlo, ¿no? Y siempre intentando atacarme desde lo personal a ver cómo puede desacreditarme de todas las maneras. El protocolo lo pone el Ministerio de Defensa, del que, créanme, yo no tengo nada que hacer en él, y el mismo protocolo que se ha aplicado con todos los presidentes de la Comunidad de Madrid, informes un poco todos los dos de mayo. Pero por eso hay que informarse y utilizar menos las tripas y más la información a la hora de dirigirse a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Miren, yo sí estoy contenta, claro que sí, de poner a los jóvenes a trabajar, sí, a pelear, a luchar, a ganarse la vida y no esperar a sus subvenciones patéticas para ver cómo les intentan comprar en periodos electorales para después llevarles al desincentivo y a tener que dejar las comunidades autónomas casualidad donde ustedes están gobernando. Porque las pocas donde todavía quedan sus administraciones, ¿sabes lo que ocurre con el talento joven? Que se va, porque cada vez hay más nóminas públicas entre pensiones y funcionarios y menos oportunidades, talento y empresas para los jóvenes que vienen a regiones como la Comunidad de Madrid a sufrir, como dice usted. Porque es que a la gente le encanta sufrir, por eso cada vez hay más habitantes, más artistas, más estudiantes en la Comunidad de Madrid viviendo libremente.